A veces, en las noticias, dan noticias. Esto que he dicho parece una duntería, pero habitualmente, y más de un tiempo a esta parte, cada vez que pones las noticias, siempre dan lo mismo. Y uno empieza a estar hasta el nepe, hasta el nepe esto ya. De las vacunas, de los políticos, de las manifestaciones en Barcelona, de... ¡Ya! ¡Se acabó! Pero cuando se quedan sin noticias, de repente, pues dan actualidad sobre arte, no sé, pinceladas de otro tipo de cosas que a mí, por lo menos, me interesan más. Y sí, me interesa, por supuesto, todo lo que pasa en el mundo, pero cuando se repite una y otra vez todos los días lo mismo, ya cansa. Pero bueno, hoy han dado una noticia bastante, además, llamativa, y es que se ha descubierto que una inscripción en el cuadro de El Grito, de Eduard Munch, ¿sabéis qué cuadro es, no? Pues en ese cuadro, se descubrió en 1904, la primera vez que se exhibió este cuadro fue en 1893, pertenecía a una serie llamada Amor, que hizo el propio Munch, y donde supuestamente quería plasmar las distintas fases por las que pasa una relación, ¿no? Desde el inicio, que es todo súper bonito, hasta la desesperación que te queda al final cuando esa relación se rompe. Aunque también el propio Munch dijo que lo que le había inspirado había sido una secuencia que él mismo había vivido en la vida real. En la vida de Eduard Munch, como la mayoría de los artistas, no fue fácil. Vio morir a su madre y a una de sus hermanas de la tuberculosis, la relación con su padre no iba muy bien, él durante toda su vida tuvo cuadros de ansiedad y problemas de alcoholismo, y también a otra de sus hermanas le diagnosticaron un trastorno bipolar y vio como la internaban en un centro psiquiátrico, ¿no? Pero bueno, nos estoy contando la noticia. La noticia es que, digo, se exhibió por primera vez este cuadro en 1893, y en 1904, si no recuerdo mal, se vio que en una de las esquinas superiores del cuadro había una frase escrita en noruego que decía, solo lo puede haber pintado un loco. Solo lo puede haber pintado un loco. Esto en su momento se pensó que era un acto vandálico porque en el momento de exhibirse por primera vez, el cuadro fue objeto de bastantes discusiones, debates, algunos de ellos en la propia Universidad de Oslo, donde un estudiante de medicina había dicho que, literalmente, estando el propio autor presente, que quien hubiera pintado ese cuadro tenía algún trastorno mental, cosa que no era cierta, hasta donde sabemos mucho. No era más neurótico que cualquiera de nosotros. Ahora se ha descubierto, gracias a los infrarrojos y el estudio grafológico, que no fue un acto vandálico, sino que lo escribió el propio autor. El propio autor, imaginamos que, de forma irónica, sabiendo que le estaban juzgando por su arte, pues había escrito, él mismo solo lo puede haber pintado un loco. Y os estaréis preguntando, ¿por qué nos estás contando todo esto si este canal es de cine y de televisión? No es de arte en general, aunque a mí me gustaría que fuera de arte en general. Bueno, pues creo que todos somos más o menos conscientes de que el grito, el cuadro de Edouard Munch, que como digo, se ha convertido en parte de la cultura popular, de hecho inspiró en los 90 a una muñeca hinchable, de la que se vendieron cientos de miles de unidades. Bueno, pues digo que todos somos más o menos conscientes de que también inspiró el póster promocional de la película Home Alone, la que protagonizó Macaulay Culkin, bajo las órdenes de Chris Columbus, que aquí en España conocemos con Solo en Casa, y en Latinoamérica como Mi Pobre Angelito, si no recuerdo mal. Y no solo eso, sino que el mismo cuadro, el grito de Munch, también dio lugar, o fue, la base para la creación de la máscara de Ghostface, el serial killer de la saga de películas Scream, dirigidas por Wes Craven. Bueno, pues hay más casos en la historia, tanto del cine como del arte, en el que ambos medios se han retroalimentado, sobre todo, pósters de películas, pósters promocionales que se han inspirado en obras de arte. Voy a repasar algunas de ellas, aunque hay cientos de casos. Y también tengo que decir que algunos de estos pósters no son los oficiales de las películas, ya que muchas veces se hacen varias versiones de los carteles para su exhibición y para su distribución en otros países. Pero bueno, vamos allá con esta lista, empezando prácticamente por los inicios del Delfine y todo un clásico del surrealismo metrópolis de Fritz Lang, la película de 1927, que se inspiraba en la torre de papel de Peter Bruegel el Viejo. Pero damos un salto mucho más grande a El Exorcista, el clásico del terror de 1973, dirigido por William Friedkin, cuyo cartel tiene reminiscencias a El Imperio de la Luz de René Magritte, que además, sabéis, los que tengáis conocimientos de arte, que Magritte era un especialista en plasmar las emociones y, sobre todo, el dolor. Chinatown, del 1974, un año después, de Roman Polanski. Uno de sus carteles estaba inspirado en Jobs, de Alphonse Mucha. Unos años después, Días del Cielo, Days of Heaven, la película de Terrence Malick, de 1978, su cartel se inspiraba en Casa junto a las vías del tren, de Edward Hopper. Este ya lo comentamos en un vídeo anterior, que seguramente os estaré dejando en pantalla. El cartel de ETL extraterrestre, el clásico familiar de 1982, dirigido por Steven Spielberg. Estaba claramente influenciado, aunque el propio Spielberg lo ha negado varias veces, en la creación de Adán, de Miguel Ángel. Y llegamos a uno de mis favoritos, The Silence of the Lam, El silencio de los corderos, en España. La oscarizada película de 1991, de Jonathan Demme, la primera vez en la que vimos a Aníbal Lecter, estaba su cartel inspirado en una obra de arte, Involuptes Mouras, de Philip Halsman, que a su vez fue plasmado en un cuadro de Salvador Dalí, y que, en realidad, si os fijáis, parece una calavera, pero son dos mujeres desnudas. Y Dalí ha sido uno de los que más han ayudado a esta retroalimentación del arte. The Fall, el sueño de Alejandra, una película de 2006, de producción hindú, que dirigió Tarsam Singh, se inspiraba en un retrato de Mae West, retrato de la actriz Mae West, que puede utilizarse como un apartamento surrealista, que es otra obra de Salvador Dalí. Y sí, el título de la obra es todo eso, retrato de Mae West, que puede utilizarse como un apartamento surrealista. Llegamos a 2010 con Inception, origen, la película de Christopher Nolan y El caminante sobre un mar de nubes, de Casper David Friedrich. Este cuadro también ha sido multi-inspirador para otro montón de obras de arte, incluso otra película posterior de Christopher Nolan, Dunkerque, tenía una composición parecida. Y, para mi gusto, uno de los casos más curiosos es el del cómico productor, director, escritor, Tyler Perry, que es una de estas figuras del cine que aquí en España nos son prácticamente desconocidas, a pesar de ser norteamericano, porque la mayoría de sus películas no nos llegan a España. Pues, en un giro de tuerca, porque no es su género habitual, el drama, For Colored Girls, una película de 2010, está inspirada en composición en rojo, amarillo, azul y negro, de Piet Mondrian. Y no es la única ocasión en la que una película de Tyler Perry también se ha inspirado en los famosos carteles, aunque en este caso, vuelvo a insistir en eso, que no era el cartel oficial. Pero en The Madea's Family Reunion, que es una de sus comedias en la que el propio Tyler Perry hacía tres personajes, película del año 2006, claramente esta versión del cartel estaba inspirada en la serie de retratos que Andy Warhol hizo de Marilyn Monroe. Y terminamos con Melancolía, la película de 2011 de Las Bontiers, cuyo cartel también se inspiraba en Ofelia, de Sir John Everett Millas, que Ofelia era, a su vez, estaba inspirado, se había inspirado este autor, en el personaje de la obra de Hamlet, de William Shakespeare. Pero vamos a terminar el vídeo con otra curiosa anécdota relacionada con carteles de cine y de arte que se retroalimenta, por no hablar de plagio o de robo. Y es él, en este caso, de un póster de una película española, de Hable con ella, de Pedro Almodóvar, que sabéis la composición de los dos rostros de dos de las protagonistas, de Leonor Whaley y Rosario Flores, uno en azul, el otro en rojo. Pues bueno, este cartel ha sido homenajeado en multitud de ocasiones. Una de ellas prácticamente acaba en una demanda legal, que no sé si se llegó a oficializar como tal, en un disco de Barbra Streisand, Duets, que se salió del mercado pocos meses después de que le hicieron la película de Almodóvar. Curiosamente. Pero es que después, en una película de producción inglesa, creo que era del año 2006, tenemos que hablar de Kevin, protagonizada por Tilda Swinton, John C. Raleigh y Ezra Miller. En esa película, su cartel español, tenemos que hablar de Kevin, pues era muy parecido al de Hable con ella, de Almodóvar. Y ya digo, en este caso, ese cartel se utilizó únicamente para su estreno en España. O sea, ¿qué sentido tenía? Rascar de donde no se podía rascar. E incluso, muchos, esto ya está un poco más cogido con pinzas, en la película también inglesa, retrato de una obsesión que protagonizaron Judy Dench y Kate Blanches, también se dice que la composición de las dos caras de las protagonistas se parecía bastante al del póster de la película de Almodóvar, aunque bueno, ya digo, este ya es un poco más sui generis. En fin, solamente os quería comentar esto, celebro que de vez en cuando en las noticias hablen un poco de arte y si lo vuelven a hacer, pues yo os lo contaré aquí en este canal. Nos vemos mañana.